A darse las damas, 10 rounds o menos, a cuña de rojo, Dionisius de rosa. La iniciativa es de la Tigresa, que lanza la primera combinación, pero recibe la derecha en contra de la Uriza de Villahuay. Y trabaja bien con la izquierda, ya se conocen, busca abajo a cuña, salió bien por piernas la entrerriana que levanta la perca de derecha. Con los ojos bien abiertos hay que estar, derecha de Débora, que busca su tercera corona del mundo, ha sabido tener otros títulos. Buena combinación de Dionisius, la Tigresa decidida a cortar distancias, la vuelve a anticipar con izquierda de Uriza. Hasta el momento el planteo táctico similar a la pelea número uno, desde atrás, boxeo a Débora, está veloz. Y marca el peso, lo que decíamos en la apertura, muy cerquita del peso gallo, seguramente apostando a la velocidad. Y pensando, ¿por qué no en los almanaques gastados ya por Marcela Cuña? Se la ve fina físicamente a Débora. La Tigresa va a apostar a su mano, a su potencia. Aplicarle todo el peso a sus envíos. Uno, dos de Dionisius. Ahora pensando más la maniobra, la formoseña que busca con la derecha por dentro. Con la cabeza, arriba de la cabeza. Boxeo. Último segundo del capítulo inicial. Nos vamos a quedar aquí, en resistencia. Tres golpes de Dionisius. Esas fueron las indicaciones. Segunda vuelta, Marcelo. El estilo de pelea también marca el contraste de este match. Como por ejemplo, el hecho de que cuando Marcela Cuña debutó como profesional, hace exactamente 25 años, porque fue en diciembre de 1997, Dionisius tenía apenas nueve años de vida. Iba a tercer grado de colegio primario. Fíjense cuánto tiempo. Buen anticipo de Débora con la izquierda. Peteco Franco, su entrenador, la alienta al uso del llave. Y ahí, en el cruce de golpes, trata de sacar partido Marcela Cuña. Está ya pensando mucho en la velocidad de su oponente. Ahí buscó bien la tigresa, con la derecha arriba y luego abajo. Apuesta eso la formoseña al poder arrinconarla, cortar la distancia. Cada una sabe lo que tiene que hacer. La zurda de Dionisius, que sigue trabajando. Ahí lanzó la derecha a fondo, pero no llegó. Dionisius sabe lo que puede y lo que va a hacer Acuña. Y lo mismo por parte de la tigresa. Punto clave, la velocidad. También la fortaleza. Buena izquierda en cross de Marcela Cuña. El mejor golpe hasta ahora de la formoseña en esta pelea que ya está transitando por el segundo round. Al que le queda menos de medio minuto. Sí, y no sé, Marcelo, si la pelea anterior tuvo un cruce así de Marcela. Mentalmente y rápidamente le digo que no. Aguantó a pie firme, Débora. Otra vez la izquierda de Acuña. No pudo combinar con la derecha, pero ahí va Dionisius. No pudo concretar ese avance. La entré Rihanna, suena la campana. Interesante, entiendo, de la pelea de Luna Park. Tercer round. Dos excampeonas mundiales en busca de una nueva corona. Están en acción. Débora Dionisius, bicampeona del mundo. Marcela Acuña, sextuple. Campeona. La izquierda manda a Dionisius. En los pocos golpes que ha habido hasta ahora en este asalto. La zurda de la Tigresa. Que también quiere hacerse presente. Derecha arriba de la formoseña. A la que le está faltando velocidad en la combinación. Puede acertar un golpe, pero la velocidad de Dionisius hace que falle Marcela. Un segundo impacto. Aquí empieza a declinar mucho la preparación física. Porque técnicamente las dos son excelentes. Bien, Acuña con la izquierda en cross. Cada una en la suyo. Tácticamente eligiendo la pelea que mejor le conviene a cada una. Un lindo duelo de estilos. Trabaja el cuerpo ahora Acuña. Pero enseguida la neutraliza Dionisius. Y cuando vio el hueco se lanzó con la izquierda. Aunque no le había dado la orden. No le había dado el pase al árbitro. Buen cross de izquierda de Débora. La zurda que sigue y sigue ametrallando. Está atenta Acuña a la izquierda de Dionisius. Y por eso mayormente la agarra con la guardia levantada. Pero por el tema de la velocidad y la precisión. Dionisius puede llegar cuando repiquetea con algún golpe. Claro. Derecha arriba de Acuña. Cambio de golpe. Llegaron ambas. La zurda de la formoseña. Débora empieza a jugar con la gente. Derecha e izquierda. Adelante Rihanna de Villaguay. Final de la vuelta. El cuarto asalto. En la pelea número 62 en la vida profesional de Marcela Acuña. Ninguna boxeadora americana llegó a tanta cantidad de peleas. Es el bucal de Dionisius. Vamos, vamos, trabaja. Que se queja de algo. Vamos callados. No alcancé a divertir algo de la queja de Dionisius. Marcela Acuña trata de imponerse. Meterle los pergaminos, la autoridad, la chapa. A esta pelea que está complicada. La movilidad de la gurisa. Trabaja bien con las piernas. La excampeona mundial de la FIB. Buena derecha boleada de Acuña. Sí, eso es lo que sabe. Obviamente, no estoy diciendo nada de nuevo. Ella sabe lo que tiene que hacer. Centro del ring. Zurda en anticipo de Dionisius. Acuña buscando con su zurda también. Esa es la labor de Dionisius que le da buenos réditos. La combinación de golpes con velocidad. No tiene potencia, pero sí es cierta. Pero no hay que hablar solamente de la velocidad, sino también de la visión defensiva que tiene. Sí, porque da el pasito atrás y se saca de encima la posible contra que pueda llegar de la formoseña. Buena combinación allí. La busca la Tigresa. Camina Dionisius. Toca de afuera. Está veloz y precisa la gurisa. Se planta a cambiar golpes. Han tenido arriba las dos en ese cruce. Otra vez la derecha de la gurisa. Bate palmas el público. Se resbala Marcela. No es caída, por supuesto. Se va la vuelta, se va. Derecha de la gurisa. Quinto round en Chaco. Todo queda en la Mesopotamia. Ring de resistencia. Boxeadora de Formosa. Boxeadora de Villaguay. Entre Ríos. Aquí estamos. En la previa de la Navidad. Boxeo de primera. Con el título mundial supergallo de la OMB. Trabaja Dionisius. Con su izquierda, con su derecha. Busca a Cuña. Siempre apropiándose del centro del ring. Por ahora no sacando golpes. Ahí buscó con su derecha. No llegó. No le ofrece blanco fijo. Débora. Toca otra vez de derecha. Más fresco el boxeo de Dionisius. Sí, en este asalto hasta el momento no sacó la mano Marcela. Llegó ahora con la izquierda en ya. Pero se agarró retrocediendo a Dionisius. Que vuelve bien con la combinación. Aunque Marcela ha llegado con su izquierda. Amaga a Dionisius. Toca de derecha a Cuña. Toca de derecha a Dionisius. Ahí está el código QR para que nos acompañen con la tarjeta de la gente. Intenta Marcela basar su boxeo en el tiempo. En esa cadencia que la ha caracterizado en toda su campaña. Pero hoy está enfrentando a una boxeadora muy veloz mentalmente. Es una ardilla. Débora Dionisius va aparcado. Va para allá. Que me quedo, que me voy. Que toco de izquierda. Hace fallar a Cuña. Replica con su izquierda otra vez. Uno, dos, tres golpes de Débora. Sin profundidad allí. Amarra la tigresa. Se está yendo la primera mitad del combate. Y se fue rapidito. Campana. En abrir para el boxeo femenino en Luna Park. Tantas cosas. Historia pura. Estamos viviendo en esta noche de resistencia. Sexto round. Sexto round. Busca Marcela. Cambio de golpe. Cerró bien con el cross zurdo la formoseña. Con la trenza hacia adelante. Como marcándole el camino. Marcela Acuña. Ahí buscó con la derecha el cuerpo. No para con la movilidad de piernas Débora Dionisius. Amarradas. Centro de rim para Acuña. La derecha de Dionisius. Cuando Marcela corta y quiere trabajar. Astuta la entrerriana. La traba. Le mete la cabeza. Tiene mucha maña también. Además de buen boxeo. La gurisa. Sólida izquierda de Acuña allí. Pero la velocidad de Dionisius. Vuelve a hacerse presente. Y hay que hacer acento en la preparación física. Más allá de la edad. Ni hablar. Porque entiendo que Marcela puede tener una mejor condición física. Trabajar de otra manera la velocidad. Busca Dionisius ahora. Uno de los pocos momentos en los cuales. La gurisa le ganó el centro de rim a Acuña. O se lo cedió la formoseña. Y vuelve a sacar ventaja con ese cruz de derecha. La villa huallense. Quedó con la cabeza debajo de la axila. Dionisius. Último 10 segundos. Combinación de Dionisius. Derecha arriba de Acuña. Que trabaja el cuerpo mientras la gurisa la traba. Campana. Poniendo a Dionisius claramente dominadora en la pelea. Séptimo round. Espera el cinturón supergallo de la OMB que van a entregar Oscar Fernández. Presidente de la Comisión de Vox de Resistencia. Soledad Villagra del gobierno municipal de esta ciudad. Como así también del fiscal de la OMB Jorge Molina. Suelta Dionisius. El ya absurdo. Que por momentos parece un pistón imparable. La derecha por dos veces de la gurisa que pegó aún retrocediendo. Acomete Marcela. No logró claridad en ese embiste. Hay aliento para Acuña. Es la favorita sentimental. Buena derecha allí. La tigresa reapareciendo en la pelea. Quiere desbordar. No la deja. Se transforma en pulpo Dionisius cuando Acuña logra cortar la distancia. Parece tener más de dos brazos. Otro anticipo más de la gurisa. Pero también llegó a la derecha por dos veces de Marcela Acuña. Atención que se entusiasmó el público seguidor. De la licencia número uno de la URG. Trabaja mucho Tomás. Buen gancho zurdo de Dionisius. Falla con la derecha. La espera ahora Acuña. Vuelve a tocar de derecha a Débora. Por dentro se infiltró el gancho de izquierda de la formoseña. Otra vez quedan amarradas. Últimos 20 segundos. Derecha arriba de la gurisa. Sur de engancho de la tigresa. Ahí está el código QR. Seguía acompañando a Silvana con la tarjeta. ¿Cómo está la tarjeta de la gente? Después me chismosean, por favor. Igual que la de Silvana. Me dicen. Arriba de la cabeza. Estamos concentrados a la lucha cuando aquí se termina. Cuando ya empiezan los últimos tres rounds. Buena derecha de la formoseña. Y otra vez más. Llegó con ese cross. Buen momento de la formoseña. La sorprendió de entrada. Le vuelve a aplicar la derecha. Dionisius ahora se planta a cambiar golpes. Obligada por esos aciertos tremendos de Marcela Acuña. En este round 8. En el cual ha llegado al oasis de su pelea. Tira a fondo. Sabe que es por ahí lo de ella. Va por ahí. Y en este asalto más que nunca. Arrancó a mil. Ahora sí están calmadas. Y Dionisius quiere retomar el dominio. Sangra levemente de la nariz. La guriza. Falla con la izquierda. Coloca a la derecha el cuerpo. Contesta Acuña desde las cuerdas. Atención a las cabezas porque por momentos se cruzan. Camina el rino ahora la guriza. Para adelante Acuña. Boxeadoras muy cerebrales. Date palmas al público. El aliento es para Marcela Acuña. Que ahí trabaja con la derecha abajo. Se le mete abajo de la axila a Dionisius. Como una ardilla. Como dijimos recién. Pero ahora más parada. En cuanto al movimiento de sus extremidades inferiores. La piba de Villaguay. Ahí tocó bien de izquierda. Pero tuvo un arranque furioso de la vuelta Marcela Acuña. Y es una inyección anímica también para la tigresa. Otra vez que se resbala en esa zona del ring. Derecha de la guriza. Contesta Acuña con un golpe al cuerpo. Toca bien de izquierda Marcela. Débora. Débora. Chaveando. Acomete la séxtuple campeona del mundo cuando suena la campana. Vuelta número 9. Quedan dos, Marcelo. Así es. Round número 9. Va Marcela Acuña. Impactó bien el pecho con una izquierda en gancho. Allá lejos en el tiempo quedó aquella primera derrota de Dionisius. Cuando tenía un récord extraordinario de 28-0. Y perdió ante Jorgelina Guanini, la necochense. Quien le arrebató la corona super mosca de la FIB. Las otras derrotas fueron ante Micaela Luján. Gloria Llancacqueo y Brenda Carabajal. Hablamos de Dionisius que ahí toca bien de derecha. Y sale con piernas bien rápida. Ese es el boxeo de la gurisa. Cuando llega Acuña con el cross zurdo. Remando de atrás para nuestra óptica. La tigresa formoseña. Igual haciendo un peleón. Tengamos en cuenta que tiene 46 años. Y aún está en plena vigencia y compitiendo. Palmo a palmo. Volve a llegar con la derecha Acuña. Es una referente, no solamente del boxeo, del deporte argentino. Dos izquierdas al vacío de Marcela. La derecha también. Réplica de Dionisius. Cambian bien. Llegó con la derecha a la gurisa. También con la izquierda en llave. Busca el cuerpo Acuña. Pero insisto, es un pulpo allí de Dionisius cuando Marcela quiere trabajar en el palo y palo, en el cuerpo a cuerpo. Es más potente la tigresa. No agarremos más. Advertencia de Tomás para Dionisius. No agarremos más, lo escucharon clarito. Es que apeló muchísimo a ese recurso. En el pie a la piel. Dándole continuidad otra vez a los golpes rectos y a la izquierda a Débora de Dionisius. Llegó con la azurda boleada Marcela. Otra vez la vuelve a amarrar. Último segundo del capítulo número 9. Centro de rim para ambas. Campana. Round 10. Último asalto. Campeonato Super Gallo de la UMB. Lindo duelo de amas. Derecha de Acuña abriendo la vuelta. La izquierda de Dionisius. La combinación de la gurisa. Otro zurdazo más que llega clarito. Pareció sentir ese zurdazo Débora. Y recurrió con desesperación al amarre. Y Tomás que le hace una nueva reprimenda por el exceso de amarre. El público advierte que hubo un buen golpe de la tigresa. Y le pide que vaya por más. Se mueve Dionisius. La busca ahora la gurisa. No hay golpes. Falló la derecha Acuña. Derecha arriba de la gurisa. Derecha de la tigresa. Al palo y palo en el final. Zurda repiqueteando. De la deformosa. La espera de Dionisius. Se mueve Dionisius. Hace cintura de Dionisius. Pasó el cross de derecha de la tigresa. Parate de reloj. Cada una en lo suyo se queja Marcela porque estaba... Hizo un berrinche, sí. Está muy motivada Marcela. Después de la sexta vuelta hubo un crecimiento anímico formidable. Le vino bien el parate a Dionisius. Que acicatea a la gente. Tiene mucha confianza en lo que hizo. Tiene el premio final. Pero está en pelea la formoseña. Llega con la izquierda. Entra Rihanna. Mueve los puños. Trata de desconcertar. Pero Marcela enfocada en su objetivo. Cambian golpes. Llegó Dionisius en anticipo. Otra vez Dionisius con derecha, con izquierda. Presiona Acuña. Y trabaja a la parrilla intercostal derecha. Mientras Débora quiere congelar lo más que pueda el desarrollo. Bailotea. Entra Rihanna. Retrocede. Toca de derecha. Toca de izquierda. Busca con la derecha Marcela. Las piernas de Dionisius mandan. Se va la pelea. Otra vez en un clinch. Quiere desde el desborde final Marcela Acuña. Trabaja con el gancho. Trabaja con el cross. Final, 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 final. Amigas y amigos de Boxeo de Primera. El título Super Gallo de la OMB es el gran premio. Fallo de la pelea. Después de 10 asaltos. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjetas del señor Jesuán Letizia. 95 puntos, 94 puntos. Tarjeta del señor Javier Geidó. 97 puntos, 93 puntos. Tarjeta del señor Roberto Benítez. 97 puntos, 93 puntos. Ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces. Y es la nueva campeona mundial categoría gallo de la organización mundial de boxeo. De Villaguay, entre Ríos. Y entre Ríos. Débora, la gurisa, Dionisius. La gurisa canta el tri. Débora, Dionisius, tri campeona del mundo. Trabajada victoria sobre Marcela Acuña, que se mostró incrédula con esta decisión. La demora, gurisa, tenía recompensa. Nueva campeona mundial supergallo de la OMB. Y festezca feliz Villaguay. Señoras, señores, tomen asiento. Paquete como consejos de primera.